Te quiero, lo digo como un lamento, como un tecido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, que pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se eleva al infinito. Ay, quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto. Ay, quiero que se oiga mi llanto, yo si no la me consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando. Ay, quiero que se oiga mi llanto, yo si no la me consuelo, para sacarme de adentro. Ay, quiero que se oiga mi llanto, yo si no la me consuelo, para sacarme de adentro.